Muy bien, se supone que esto ya está grabando. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Mario Kart Tour. La aplicación que salió el año pasado de Mario Kart de Nintendo para los celulares, los móviles. Y bueno, quería hacer este video porque en los últimos días, la última semana he estado jugando bastante. Y me terminó encantando, me terminó gustando la verdad. Y terminé acá en el puesto, en la copa anterior, terminé con 13.614 puntos. Y gracias a eso fue que llegué a 53 rubíes. Que esos son necesarios para poder comprar o adquirir nuevos carros, nuevos personajes o nuevos accesorios. Y bueno, por cierto, para quien recién esté viendo un video así de ese tipo de videojuegos de celulares. Que por cierto, yo tengo varios juegos, tengo varios videos de diversos juegos de celular en mi canal. Yo no le pongo el volumen del juego porque si lo pongo, mi voz no se va a escuchar mucho, lastimosamente. Y sí, vamos a hacer la copa Bowsitos. Como se pueden dar cuenta, acá dice de que si tú eliges... Por ejemplo, te salen tres filas. La primera dice de que si tú eliges esos personajes, te van a salir tres objetos por cada caja. En la segunda fila, dos objetos. Y en la tercera, un objeto por cada caja. Como yo solamente tengo esta lista de personajes que ven acá. La que estoy moviendo. Voy a usar a bueno, a mi Tokaya. Lo mismo acá para la elección de los carros, lo mismo. Evidentemente, las cosas que nos presentan en las primeras dos filas son objetos más raros de obtener. Por lo que evidentemente, uno mismo tiene que invertir dinero prácticamente para poder conseguir esos objetos o al menos tener mayor oportunidad de conseguirlos. Y sí, con lo que estoy diciendo, ya se pueden dar una idea de que sí, este juego es una especie de pay to win. Pero la verdad, no lo es tanto. Y bueno, este juego se... La puta madre. Este juego se basa más que nada en la recolección de diversos, de hacer combos para así conseguir puntos y tener una mayor puntuación al final de la carrera. Estoy viendo que está yendo medio lag. No sé si será por la grabación. Literal, está asquerosamente lag. Chicos, esto no me pasa cuando juego. Oh, por Dios. Si mi celular es un iPhone. Bueno, también depende cuál. Ah, mira, esa tiene también una pitch. Wow, qué asco. ¿Por qué está yendo así? Tengo varias... Tengo... Esta es la única aplicación que está, este... Abierta en mi celular. Puta madre. Wow. Esa conchaza. Y bueno... Me decidí por fin en grabar. Principalmente... Porque... No, no, no. Puta madre. Me... Me decidí en grabar porque como tengo esa cantidad de rubíes, ahora puedo... Puedo decidir. Mierda, ¿qué está pasando? ¿Puedo decidir en conseguir nuevos personajes? Está grabando esto, mierda, ¿no? Sí, ok. ¡Uno! ¡Qué mierda! Una estrellita. De acuerdo a tu puntuación, te van a dar estrellas. Y esas estrellas, cuando las acumulas y tienes cierta cantidad, vas a conseguir regalos o recompensas. Puede ser también por el hecho de que se está sobrecalentando el celular, que está yendo lag. La primera vez que grabé este video... O sea, que grabé este juego, perdón. Sí se sobrecalentó, pero no se puso lag. A menos que el juego ya tenga más... Consume más recursos del teléfono. Y como mi celular es un 6S... En lo cual ya es un celular bastante viejito. ¿Vieron cómo se congeló en el aire? Peach se creía Matrix. Y bueno, sí. Ah, ¿verdad chicos? Les comento de que estoy subiendo Mario Kart 8 Deluxe. Para la Nintendo Switch. Así como también ya he subido diversos juegos de la Nintendo Switch. Como Super Smash Bros. Ultimate. Diversos títulos de Resident Evil. 4, 6... Tengo más por subir aún de Resident Evil. En un futuro subiré de... The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y otros que me voy a conseguir. Estoy pensando en conseguir Animal Crossing New Horizons. Me ha llamado bastante la atención ese juego. Bien, le vi a Mario. Maldito lag. Mierda. Oye. Chicos, si el celular explota en mi cara. Juro solemnemente que nunca más voy a subir videos a YouTube. Al menos no mostrando mi cara desfigurada. Claro está. Ok, 7,119. Esto me ha ido muchísimo mejor. Bien. Bueno, si quiero tres estrellas. Y como ven... Oh, mira. El desafío diarios. Y acá, como ven, este regalo que está parpadeando. Este. Ahora podemos conseguir estos premios. Pero, como ven, hay tres premios. Pero el último que dice pase dorado. Que está con esa tarjetita dorada. Eso es si es que tú has pagado por tu suscripción. Si pagas por tu suscripción, te van a venir premios adicionales. Que no le van a tocar a los pobres como nosotros. Ya tenía huesitos. Nivel 2. Oh, más 2 probabilidad de furor. Bonificación de nivel por 1. Ay, qué chévere. Tenemos sin monedas. Ok. Y ahora circuito Mario RX. Oh, chévere. Superada. Gracias. Vamos a jugar con Donkey Kong. Con... Este. Y por cierto, me he dado cuenta de que aquí regresan los ítems del título de Mario Kart Double Dash. Como vieron, con Peach le salió el corazón. Que eso salió en Mario Kart Double Dash. Porque en ese título, que es de GameCube. De la consola de GameCube de Nintendo. Los personajes, dependiendo de qué personajes eligieras. Te tocaban ítems especiales. Que no te iban a tocar con otros personajes. Y me parece muy bonito. Como nostálgico el hecho de que regresen estos ítems. De alguna manera. Así como también carros de Mario Kart 10. ¿No? Ok. Es... De hecho que tengo que estar con desesperación en el puesto número 1. Para de esa manera no tener muchos personajes... Eh... En la pantalla. Y de esa manera no le cueste tanto a mi celular. Cuando planean pueden ir hacia arriba. Para de esa manera ganar más puntos. Porque mientras más tiempo estás en el aire... Eh... Da madre. Como vieron. No sé si se dieron cuenta. Estuve más tiempo en el aire. Ok. Bien. Conchis. Y bueno. Y como en Mario Kart Double Dash. Eh... Donkey Kong tiene su... Su ítem especial que es una banana gigante. Y no sé si el momento... No sé si es igual acá que al momento de golpearlo. Este... O sea, cuando te chocas contra su banana gigante. Eh... Se divide en tres bananas simples. Lo cual lo hace más jodido. ¿No? Maldita sea. De por sí mi celular le cuesta... Eh... Le cuesta... Correr este juego. Ahí está la banana gigante. Pero no tanto, la verdad. Como ahorita le está tomando a mi... A mi... Oh, furor, furor, furor. Bien, 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 bien. 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 Primero. Otra vez. Fantástico. Wow. No te congeles. El celular está que quema. Bien. Qué, dos estrellas nomás. Wow. Y acá... Saltos acelerados. Oh, mira. Por cierto, estoy con el ventilador. Si es que escuchas un... Si es que escuchan una especie de viento. Ok, acá estamos solitos. Así que se supone que esto no debería de lajearse tanto. Aunque entiendo por el tema del... Del sobrecalentamiento. ¿Qué fue esa moneda azul? Bien, diez. Jejeje. Yo no sabía que eso es Koopa... Koopa Lynx. ¿No? Este... Venían desde el Super Mario World. Yo no sabía. Literalmente pensé que eran personajes nuevos que habían creado para... Para Mario Kart 8 Deluxe. Literalmente. Ok. Fantástico. Y bueno. Y ahora vamos a hacer... A usar nuestras rubíes. Para poder ver el... Los personajes. No, multijugador, no. Tienda. Tubería de Mario Bros. 2. Mario Bros. 2. Podemos hacer diez disparos por cuarenta y cinco rubíes. Y como tenemos cincuenta y cuatro, tenemos de sobra. A ver qué nos toca. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Bebé Mario! ¡Ay, bebito! Bien, Luigi. Singular. Y por cierto, chicos. Podrían creer que con una sola... Con un solo rubí... O bueno, cinco, ¿no? Una sola tirada. A mí me tocó el Rey Boo. Koopa. Ok. Ya lo tengo. Bien. Este no lo tenía. Creo. Tampoco lo tenía. ¡Oh! Morton. Ese es otro Koopa Link. ¡Bien! Turbo Birdo. Este me encanta. Bien. Koopa Mob. Estos son autos de Mario Kart Double Dash. Este es de Mario Kart Wii. Bien. Está bien. Está bien. Un Luigi. Un Birdo. Y un Baby Mario que me gustó bastante. Está bien. Está bien. Está muy bien. Bueno, chicos. Hasta aquí quedaría esta grabación antes de que mi celular me explote. Y sí, espero que les haya gustado. Disculpen por el lag, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Los iPhones son muy caros. Y bueno, el mío ya tiene más de dos años que lo estoy usando, que ya es de viejito. Y bueno, sí, espero que les haya gustado. No se olviden de ponerle me gusta, de dejar un comentario y de compartir para que más gente llegue al contenido del canal en general. Y a este gameplay también. No se olviden de los juegos, diversos juegos, tanto de celular como de consola de Nintendo Switch que he subido a mi canal. Y sí, gracias.